Música Hola, Ramón Martín aquí de nuevo con un terrible desfriado El contenido del siguiente vídeo será comprobar las ramas aquellas que estaban en contacto Cómo está la que realmente era el objetivo, que está bien Y la otra, es decir, el otro experimento en el que estaban las dos ramas juntas Pues ahora las voy a separar Que seguir trabajando, que mucha fuerza, que somos únicos Que en cierto somos iguales, pues no Cada uno es el que es el mejor para felicidad De él mismo y siempre ilusión Adelante Bueno pues, aquí está Este fue el primero que nos puse en un contenido de un vídeo de pegadas Mirar cómo voy a ir enseñándoos Aquí es donde está el punto de unión con el otro adenión Toda esta rama, que va por atrás y pasa por aquí y termina aquí La he dejado ahí para que se pueda ver bien Pertenecía a otro adenión Bueno pues eso es lo mismo que vais a ver ahora En el de atrás Voy a girarlo un poco Y lo voy a enseñar Despacito Ahí están El corte de separación Y el otro ¿Qué se intenta con esto? El objetivo es la unión de dos El tejido epitelial de dos diferentes En este caso adenión ¿Qué llevará consigo? Llevará consigo que tendremos mismas flores de este caudé Por las tres ramas que dejé Y de este otro Elegido por su contraste Si estas son rojas Pues estas son blancas Como son así Por eso está elegido Entonces la rama Yo la veo bien Mirad ¿Veis? La rama yo la veo Bastante bien La tuve que Guiar Con un alambre ¿Veis? Aquí doble Y aparentemente La rama no da síntomas Porque fue allí Donde quedó unida Eso es alambre Pero Ahora se ve aquí La unión Aquí En esta parte negra Bueno Pues eso mismo Es lo que intento hacer Que ahora vamos a ver Si sí ha salido unida O no Con El siguiente Ahí está ¿Veis? Dos A ver Que lo cambio Ahí tenemos Dos especímenes Dos Este es de Sianadenium ¿Veis? Esta etiqueta es propia De Sianadenium Y este es Del señor Hop Este De semilla Mía De semilla Quedaron unidos Quedaron unidos Hace seis meses Que los tengo así Bien unidos En esta parte ¿Veis? Allí abajo Para que la maceta Se mueva Pero no se mueva Donde tengo La unión Vamos a ver Esta es la unión Aquí la tenemos Voy a acercarlo Y efectuar La operación A ver Bueno pues aquí está Ahí se puede ver Bien Tengo que quitarle Este Fil Y a ver Que es lo que Ha hecho Por consiguiente Yo voy a pasar A la acción Empiezo Intentaré no tocar La parte delantera Para que se vea Mejor Esta Por un lado Por el otro lado No quito La unión Primera Esta Que tengo aquí Que ya Casi no sirve A ver Ahora por aquí Espero que sea Por allá Esta parte Pillado Ahí Vamos a ver Y este Aquí Ya salimos Ya nos hemos quedado Sin uno Vamos a ver La otra punta Y Paciencia Saldrá como Un sólido Negro El negrecido Que es la propia Sabia En contacto Con La Canela Nos crea Ese residuo Sólido Que hace Que quede Cautilizada La unión Vamos a ver Siempre Es una operación Delicadita Poco a poco Ya tenemos Uno Muy hermoso Este De Siena Lenin Con este otro Ya se va viendo Esta unión Y debemos A ver Vamos a analizar Bueno Yo veo Que perfecto Fijaros Aquí Mirad la rama Que bien Y esta parte Que nos ha quedado Aparentemente Estupenda Bueno Esta es la otra Que os decía Allí abajo Tengo que quitarlo Que antes De eso Voy a Aquí No haya Distancien Del mundo Ahí Vemos Como Voy a Cortar Para asegurarme Bien Utilizo Alcohol Utilizo alcohol Para evitar Problemas Bueno Voy a Cortar Aquí Y aquí Encima Una Veis Aquí hay Una Yema Y ahora ¿Qué pasa? Pues que ahora Tendríamos Separada La madre De la rama Ese Esto Sería Un tipo De reproducción Ahora Todo el trabajo Lo tiene La Grande Esta Con lo cual Ahora Lo que hago es Ya pondré Canela No preocuparos Voy a Quitar el amarre Por el que Estaban Unidos Ya tengo La parte De abajo Y ahora Os la enseño Estoy cortando El Hilo Que tenía De cobre Aquí ¿Veis? Ahí estoy Cortando ¿Veis? Para que Se queden Separatitos A ver Donde Estar Aquí Fijaros Este Ya lo tenemos Hay que Tiquitar Todo esto ¿Eh? Y ahora Lo que hago Es ponerle Para no olvidarme Ponerle Canela ¿Veis? No es suficiente Este de aquí Nos hace Este tipo De opción Por lo mismo Que os decía Esto es una Protección Suya Si yo Se lo quito ¿Veis? Tenemos aquí El callo También Le voy a poner No era necesario Evitar el callo Pero bueno Como documentarlo Bueno Ya tenemos Este Que nos ha servido Para Pro Plongarlo Aquí Y ahora Dirías Bueno Pues ahora Ya está Ya Bueno Está Pero Es conveniente A ver Si Lo vemos Bien Mirad Le pongo La canela Así Que es la reacción Que hace La sabía Con De esta manera Me queda Totalmente Protegido Bueno Pues Esta era La acción Fijaros La forma Y su unión ¿Veis? Un poco Así Un poco No tan natural Ahora ¿Veis? No queda natural Cuando Considere Que esto Ya Lo tengo Fijo Que creo Que sí Pues veis Ya le puedo Dar La Le puedo Dar Una Una pequeña Forma Que de hecho Podía ponerle Alambre Y Que tenga Tendencia A irse para allá Sería la otra Opción Opción Que La considero Y la estoy Considerando Mirad Como ya he tenido El cable este Pues mira Lo voy a hacer Para que Que veáis El cable Viene De aquí De aquí De aquí Bajo Le doy La vuelta Aquí Me aprieta Que ya está Unido Pero Vamos a asegurarnos Porque Principalmente Lo estoy Haciendo Para ¿Veis? Esta Que me tire Hacia allá